Además, al final se les compartirá una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho que la puedan completar. Muy bien, el día de hoy contamos con la valiosa participación del ingeniero Gerald Abarca Mora, quien nos presenta la charla Calibración de un sistema de pesaje de vehículos pesados en movimiento a partir de puentes en la Ruta Nacional 1. El ingeniero Gerald Abarca Mora es licenciado en Ingeniería Civil, egresado en diciembre del 2021 de la Universidad de Costa Rica y actualmente labora como ingeniero estructural en la empresa Integridad Estructural. Así, sin más por agregar, le cedo la palabra al ingeniero Gerald Abarca para poder dar inicio a esta sesión. Muy buenas noches a todos los presentes. Voy a iniciar compartiendo la presentación. Muy bien. Como ya lo mencionaba Natalia, este es el título de esta investigación, que bueno, aquí les voy a presentar, digamos que de manera poco resumida, es un extracto del trabajo que presenté como parte del requisito de grado para la licenciatura, que se denomina Calibración de Sistema de Pesaje de vehículos pesados en movimiento a partir de puentes en la Ruta Nacional 1. Bueno, esta presentación se presentó para optar por el título de licenciado hace un año exactamente. Dentro de la agenda vamos a tocar puntos básicos, como dentro de la introducción lo que es la importancia, el problema que busca resolver esta investigación, el alcance, algunas limitaciones. Tocaremos algunos fundamentos teóricos que son un poco relevantes para poder entender el desarrollo de la investigación. Y contacto con datos experimentales, entonces describimos un poco las condiciones de esa prueba de campo, que fueron los sumos esenciales para desarrollar el trabajo. Entonces aquí este es un punto que es algo, digamos, nuevo dentro de esta dinámica, esa línea de investigaciones que se implementó en este trabajo, que es la calibración de algunos métodos de velocidad, que ya más adelante veremos por qué es importante. La identificación de vehículos, esto básicamente contaba con registros de cámaras, que puede ser un poco más comprensible adelante, que se identificaron las placas asociadas a esos vehículos, y después hicieron una correlación con puntos donde se conocía qué vehículos tenía cada placa asociada en una opción de PSAE. Se hicieron resultados y se verificó la calibración con base en normativas internacionales, básicamente era la normativa europea y la normativa americana, y algunas conclusiones y recomendaciones finales que serán como el contenido final de la presentación. Bueno, iniciando, este punto de infraestructura avial, desarrollo y progreso, bueno, para nadie es un secreto que a lo largo de los años el desarrollo de cualquier nación ha estado ligado a su infraestructura avial. Esa tiene un papel muy importante, no solo porque permite el trasiego de mercancías y bienes valiosos, sino también brinda las facilidades de acceder a centros médicos, escuelas, y en sí permite el progreso social de las comunidades. Dentro de esta importancia de la infraestructura avial, tenemos el transporte de carga, que desde la década de los 90 alrededor del mundo ha venido creciendo producto de la industrialización y el aumento de mercancía, bienes y servicios. El Costa Rica no es la sección y el resto es la Latinoamérica. En general, la mayoría de países de Latinoamérica, más del 70% de lo que son mercancías y bienes se transciegan por vía terrestre en camiones o vehículos pesados. Sin embargo, también es lógico pensar que hay algunas problemáticas asociadas a estos vehículos de carga, contaminación, ruido, por ejemplo, y también la propensión a accidentes, porque los vehículos pesados implican mayores dificultades de maniobrabilidad de los conductores. Adicionalmente, si hay un problema sobre carga, que se analiza la perspectiva de los transportistas, cuanto más yo transporte en un viaje, más provecho sacaré económico a ese viaje como tal. Sin embargo, a nivel de los recursos del país, a la larga esto implica una pérdida económica gigantesca, pues el aumento en la carga de los vehículos implica un daño exponencial en la infraestructura específicamente sobre el pavimento. Con busca de regular esta situación, el país pertenece a un acuerdo centroamericano desde 1958. Sin embargo, estudios recientes de la ANAME demuestran que en Costa Rica se permite, por normativa, la circulación de pesos por eje hasta 20% mayores a los que permite este acuerdo centroamericano. Y no solo eso, en el país se permite la circulación de vehículos con cargas mayores a las limitaciones establecidas por ASTO. Entonces, se cae en una situación donde se diseña con cargas que son las establecidas, por ejemplo, con ASTO, y en la realidad en el país circulan cargas mayores, cayendo en la reducción temprana de la idea útil de la infraestructura vial. Puentes y pavimentos en general. Con búsqueda de regular este exceso de peso, se han utilizado en el país situaciones de pesada y permanente, también para controlar las dimensiones. Actualmente, a lo largo del país se cuenta con cinco. Sin embargo, un estudio de la ANAME demuestra que se requieren entre 14 y 23 para tener un control total de las rutas, porque la actual ubicación geográfica de las estaciones es limitada. Entonces, se potencia que muchos transportistas se bajan los puntos de control deliberadamente. Y además de eso, se cuenta con pocos oficiales de tránsito y las multas que se tramitan son un poco difíciles y quedan como en el aire y son recursos que al final no se terminan siendo efectivos para poder invertirlos en infraestructura. Y además se estima que semanalmente, alrededor de mil vehículos, vayan a estaciones de pesaje en el país. Además de eso, las estaciones de pesaje tienen otro problema, que es que cuando el punto de control no va a basto con los vehículos pesados que están circulando, tienden a generarse congestionamientos a lo largo de esos puntos. Y no son problemas exclusivos de Costa Rica. Entonces, a nivel mundial, se implementó estrategias de tecnología buscando reducir la problemática asociada a esas estaciones de pesaje permanente. Principalmente lo que se conoce como tecnología WIM, Way Motion, básicamente es el peso de vehículos en movimiento. En muchos países se utiliza como medio de preselección de vehículos que pueden incumplir la normativa de peso. Sin embargo, tiene algunos costos porque implican hacer cortes en la carretera para poner sensores. Eso induce daños prematuros al pavimento y adicionalmente se necesitan cierres para instalar estos sensores. En esta investigación, lo que se lleva a cabo es una tecnología un poco diferente que lo que busca es instalar sensores bajo la cubierta de puentes y utilizarlos como estaciones de pesaje dinámico. Esta tecnología se conoce como WIM, CapBridge Way Motion, el pesaje de vehículos en movimiento a partir de puentes. Bueno, en gran importancia, como mencionaba, es muy importante para la tecnología al tener un flujo constante y actualizar datos porque si esto no se maneja de esta forma, se puede caer en subdiseños o sobrediseños que implica un gasto excesivo de recursos del país o bien un diseño que va a tener una vía útil prematura respecto a la que fue proyectada. y actualmente el control de peso, los vehículos de carga que se realiza por medio de estrés de pesaje, como mencionaba Vicente, tiene una velocidad de cobertura geográfica y es muy importante porque el exceso de peso en el vehículo genera no solo problemas de seguridad, también se genera problemas en el deterioro del momento mencionado, pero también genera competencia desleal entre los transportistas porque alguien que va a ir a una estación de pesaje puede vender sus productos a un precio mucho menor que alguien que sí sigue los controles, por ejemplo. En este contexto, hoy en día la tecnología en distintos ámbitos de la vida diaria se ha convertido en un aliado y Brisco y Mochel, una excepción, en muchos países alrededor del mundo esa tecnología tiene aplicaciones súper interesantes y de avanzada en distintas áreas de la ingeniería. Como antecedentes, este método surge por primera vez en 1979 con profesor Fred Moses en Estados Unidos a quien se le ocurrió la idea de estimar los vehículos a partir de líneas de influencia cuando realizaba un estudio de fábrica en puentes. Posterior a eso, en Europa se desarrollaron métodos conocidos como PAT y NOR por siglas ingleses que significa detección libre del eje y nada sobre la carretera. Básicamente fue algo financiado por la Unión Europea y continuó desarrollando grandes avances en cuanto a tecnología y de procesamiento. Pero siempre basados estos de Europa en métodos estáticos. pues, 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 luego a eso surgieron diferentes algoritmos de cálculo igual de la influencia de métodos estáticos y también métodos dinámicos y técnicas de documentación de datos. Pues, como son datos experimentales al final de cuentas brilla un montón de variables que pueden alterar la presión de los resultados. Entonces, con el paso del tiempo han surgido muchísimas técnicas que involucran desde análisis del puente en una dimensión hasta considerar el sistema denominado placa orto-trópica del puente y análisis también detallados a escala o incluso modelados de elementos calibrados conforme a la realidad. En cuanto a Latinoamérica hay muchísimas aplicaciones a través de mi conocimiento en Brasil principalmente en la detección de daños en puentes y en la detección de peso en puentes ferroviarios. En Colombia por ahí hay una aplicación de un algoritmo genético que básicamente es parte de tecnología inteligente que permite con algunas neuronales y demás determinar el peso de vehículos y en nuestro país ante ese trabajo solo había un antecedente donde mi ingeniero William Carrillo hizo el trabajo de final de grabación en 2019 sin embargo él no realizó el gobierno como tal porque no se compararon contra una estación de pesaje permanente los resultados obtenidos como objetivo general el Estado tuvo que crear un sistema de pesaje de vehículos pesados en movimiento continuidad de Wynn a partir de comparación de datos obtenidos experimentalmente para el puente sobre el río sobre el río Jaretao Bruta Nacional 1 con los datos medidos en el pesaje permanente de Cañas específicos están obtener parámetros de calibración por el método de varianza que son específicos para este puente sobre el río Jaretao determinar el peso de vehículos pesados que se utilizaron sobre el puente para vehículos pesados de peso desconocido digamos la circulación normal durante los días de la prueba describir de manera estadística todos los datos de peso registrados representar de manera estadística esos datos para hacer una combinación y congreso de la validez y precisión del método con base en las argumentaciones internas que mencionaba antes como el alcance la instrumentación y las constantes de calibración y demás son exclusivas del antiguo puente de salud de estado este punto es importante porque el puente se demoleó como parte del proceso de ampliación de cuatro carriles de la ruta de limón al cañas sin embargo se considera que el aporte de este trabajo es valioso porque el puente es parte de una serie de puentes que se convirtieron en la década de los 60 que es un modelo de puente por Estados Unidos es un modelo muy común a lo largo de todo el país y aún quedan muchísimos puentes de estos en funcionamiento además utilizaron dos vehículos de calibración más adelante hablaremos de ellos y las normas de verificación de la precisión del método la norma internacional americana muy bien STME 368 y la norma europea COS 323 limitaciones bueno se analizó el compartimento de los vehículos a velocidad constante que no siempre es cierto dependerá de la maniobra de los conductores y encontrarse un vehículo de frente además al ingreso del puente no se consideró el comportamiento del puente por el plano y las condiciones de la superficie de arreo que esto puede limitar la respuesta que se determinó con los sensores y la presencia más de un vehículo en el puente generó serias dificultades para determinar la onda de respuesta asociada a utilizar como presencia múltiple y una de las mayores limitaciones del método a nivel internacional no se tomó en cuenta el estado estructural del puente entre región dinámica vehículo puente es un comportamiento muchísimo más complejo del análisis que se realizó y la velocidad de cada vehículo se estimó con métodos como lo decía al principio propios de esta investigación lo novedoso por así decirlo pero tiene cierta diferencia del criterio subjetivo de persona pues se contaba con ciertas limitaciones en cuanto a datos de velocidad y separación entre ejes de los vehículos que limitaron la aplicación del método como tal como metodología la primera etapa que es la etapa de recuperación de información expresaron los datos identificaron los vehículos a través de los registros de video con base en comparar cuando un vehículo pasaba en video coincidía con el momento de las ondas de respuesta de registros de información que se determinaron pues anterior a eso se hizo la calibración de los tres métodos de velocidad para determinar cuál era el método más adecuado para trabajar el resto de la investigación una vez se hizo el método se hizo con la calibración de cuatro métodos que son el principal insumo para determinar el peso de los vehículos entonces ahora eso se determinó cuáles vehículos tenía registro de video y a la vez se determinó que habían pasado procediendo de pesaje previamente eso para poder hacer la comparación uno a uno de cada vehículo en etapa cinco se realizó la tomación de los pesos y la descripción estadística al menos en etapa se dedicó a la precisión del sistema con las normativas internacionales y hablando un poco de marcas esto serían bueno la clasificación de ejes que maneja a nivel nacional el ejemplo 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 la clasificación de vehículos que se encontró en la investigación esta que se muestra para efectos prácticos solo interesa de verdad el efecto de los vehículos pesados son los que se procesan en la situación de pesaje y bueno estos son los distintos sistemas de pesaje que existen en el mundo de sistemas estáticos sistemas dinámicos que mencionaba dentro de sistemas estáticos interesan las situaciones de pesaje y el método BGWIN que básicamente la situación de pesaje permanente probablemente algunos sepan cómo funciona pero eso es un esquema un poco más elaborado creo que en el país la mayoría no funciona ahí básicamente un vehículo ingresa a una zona de preselección una balanza de preselección que determina si el vehículo tiene un potencial sobrecargo o no en función de eso el vehículo puede seguir por la ruta principal tiene que desviarse hacia la estación de pesaje principal el vehículo se desvía hacia la estación de pesaje y determina que el límite por reglamento debe estacionar zona de parqueo y se le hará la multa y para que el vehículo pueda seguir o bien tiene que reacomodar la carga y cumplir con una normativa o con otro vehículo venga y recoja parte de esa carga en cuanto al sistema bridgeway motion como mencionaba en teoría utiliza sensores o la estructura del tablero y en general a partir del registro de formaciones el peso bruto la carga por eje y la separación de los vehículos pesados estos sistemas tienen varias ventajas que son portátiles son mucho más económicos que las estaciones de pesaje permanente y que muchísimos otros de los métodos que mencionaba que son dinámicos y tiene muchísimas aplicaciones de análisis de la respuesta del puente desde el monitoreo estructural que es algo también una de las aplicaciones tecnológicas que se ha venido dando sensores en la ingeniería estructural hasta equipar con micrófonos y detectar sonido hacer pruebas de contaminación y demás en fin un sin número de aplicaciones en ese trabajo se utilizó una aplicación de utilizar los datos de peso estimado para determinar actores camión y aspectos de carga de la estación de pesaje en comparación con lo determinado en el puente sin embargo para efectos de esa presentación esos resultados no se presentarán pues cuestiones de no hacer la presentación tan densa aquí está un poco básicamente el concepto de Wynn el vehículo cruza luego el puente se puede escribir una deformación aquí está obviamente exagerada esa deformación en nuestro caso analizar es la deformación por flexión y no será el insumo básico para tener el peso de los vehículos ahí se ve un esquema básicamente que cada vez tiene una respuesta por separada que si superponerla se encuentra la respuesta que corresponde al peso de los vehículos en ese esquema básicamente el método es el método que fue creado por hoy o llamada en 2002 básicamente el concepto es tenemos una viga simplemente apoyada y el tránsito de una carga puntual P representa una carga de eje del vehículo por decirlo así el punto corresponde a la zona instrumentada del puente entonces una vez que la carga va circulando esta va a ser nuestro diagrama de momento con su respectiva y también tenemos el programa de formación asociado al paso voy a sacar esto con respecto a medidas como les mencionaba una vez desarrolladas esta ecuación pues bueno se puede considerar que la velocidad de vehículos a lo largo del puente es constante eso fue una posición que se realizó y la velocidad va a ser conocida por decirlo así por los métodos que se aplicarán como veremos más adelante básicamente el método lo que supone es que hay una onda de formación o una onda de respuesta de formación asociada al primer eje cuando empieza por el punto de instrumento y hay una onda asociada al punto la segunda carga corresponde al segundo eje del vehículo sin embargo está desfazada como es lógico pensar el segundo eje pasará en un poco retardado respecto al primer eje entonces la reposición de ambas respuestas de formación la respuesta de formación total del vehículo al pasar por el punto de instrumentación y como vemos bajo cada curva hay una área asociada esta se conoce como el área de influencia entonces para cada vehículo con respecto a su banda de respuesta al pasar por el puente tenemos una área de influencia en la ecuación de formación que les mencioné adelante básicamente se considera que la suma de los pesos de cada eje es igual al peso bruto total del vehículo conocido como EVW son sus siglas en inglés a partir de esto nosotros partimos del hecho de que utilizamos vehículos de los cuales conocemos tanto el área de influencia es decir tenemos un vehículo de características de peso conocido lo pesamos de forma estática previamente antes de hacer la prueba se conocen como vehículos de equilibración y una vez pesado el determinado el peso de los vehículos se procede a que estos vehículos de equilibración hagan varios pasajes en situaciones de velocidad controlada sobre el puente y con esta serie de respuestas se puede determinar un área de influencia promedio para ese vehículo de equilibración ahora esa respuesta te daría de influencia de evaluación respecto al peso del vehículo va a ser propia de cada puente y para cada vehículo de prueba pero es una relación proporcional que se conoce acá como VET que va a ser nuestra constante de calibración es la variable de interés sin embargo hay otra variable de interés importante que es la velocidad para determinar cuánto va a ser el peso de cada uno de los vehículos ahora respecto a la prueba de campo como mencionabas se estudiaron una relación de puente permanente en Cañas y el puente el antiguo puente se lo abrió desarrotado en los vangares cerca vangares en Cañas ese puente básicamente era un puente de vigas de acero corto simplemente apoyado y cumplía con las con las estrategias que arrojan mejores resultados bien a nivel internacional según la literatura y fue construido en 1959 aquí están un poco las plantas de grandes antiguos puentes fotografías aquí está un pío natural de oscilación de forma muy burda aproximado y una razón de vertigimiento igual muy burda suponiendo el comportamiento de un grado de libertad cuando en realidad el puente es mucho más complejo de analizar solo como para tener una idea de la caracterización dinámica del sistema aquí están los datos que fueron medidos en la acción de permanente en los días de la investigación que básicamente se ve que previno el pasaje de vehículos C2 y C3 como T3 y S3 que es importante mencionar que los C2 y los T3 S3 son los perdón T3 S2 fueron los otros predominantes que esos son los T3 S2 y los C3 son los C2 perdón son los convivirían vehículos más comunes a nivel nacional es importante que la acción de pesaje de caña solo determina el pesaje de los vehículos que van en el sentido caña de San José en función de eso se instrumentó esta viga que tiene mayor influencia en las cargas que circulan hacia San José como se puede ver acá se utilizaron las rosetas en forma rectangular o 45 grados que se muestran con recuadros azules y los puntos amarillos representan acelerómetros que para efectos de esta investigación los resultados no fueron analizados además se puede ver que se contó con una cámara tanto al ingreso como a la salida del puente esta cámara es importante porque nos permitió determinar el registro visual con base en el cual determinamos placas con las que contábamos información y en función de eso determinamos si hicimos el escrutinio de cuáles datos de la acción de pesaje permanente se podrían utilizar para hacer la comparación de pesos estimados contra pesos reales aquí está la instrumentación visualizada otra vez en 3D este equipo son unas galgas métricas a la derecha el acerómetro perdón que llega un nuevo información que se encarga básicamente de llevar la información a la computadora es importante mencionar que bueno esta investigación se llevó por a cabo gracias a la colaboración de la unidad de puentes de la NAME ellos fueron encargados de procesar la información y hacer las pruebas de campo y en colaboración con el profesor de la universidad de Connecticut Richard Christensen quien fue quien trajo este equipo y permitió la calibración de los resultados incluso sus recomendaciones sobre la forma de procesarlos y demás los vehículos de calibración que les mencionaba fueron dos un vehículo de dos que para efectos de investigación se llamó vehículo USB son unas características de peso y dimensiones conocidas que terminaron de forma estática y aquí están unas líneas de influencia históricas que terminaron a partir de esta respuesta conocida son líneas históricas estáticas como para tener una idea de cuál va a ser la deformación máxima de puente y esto es importante que hay varios cambios de pendiente entonces es un análisis del cambio pendiente corresponde al ingreso del segundo eje del puente segundo cambio pendiente corresponde al momento en el que el primer eje pasa por el punto instrumentado el tercer cambio pendiente corresponde al punto donde el primer eje sale del puente el cuarto cambio de pendiente corresponde al punto donde el segundo eje pasa por el punto instrumentado y donde la curva azul termina es cuando ya el segundo eje ha salido del puente estos que mencionaba antes era considerando los rocetas que antes les mostraba el par de rocetas AB y par de rocetas CD tanto cuando el vehículo se dirige en dirección a cañas vemos una magnitud de deformación más pequeña pues es esperar que como las rocetas están en una viga que recibe principalmente carga de los vehículos que se dirigen a C en UC después de esta formación aquí sea un poco más pequeña que la que se muestra en esta otra filmina cuando los vehículos van hacia San José este es el otro vehículo de calibración denominado perfecto de la investigación vehículo VAC es una vagoneta que se alquiló para esa investigación con entre sus datos de peso y dimensiones conocidos y en función de eso las respuestas de líneas de influencia teóricas o strácticas igualmente se presenta un fenómeno que para cuando los vehículos se dirigen en sentido de San José presentó una mayor respuesta un valor mayor de formación máxima ahora con lo que en cuanto a lo que mencionaba que era un poco más específico exclusivo de esa investigación lo que se hizo en síntesis básicamente fue seleccionar parte de los vehículos de los que se identificó que tenían datos de acción de pesaje permanente y se identificaron placas en los videos y esos vehículos son una muestra de 52 se utilizaron para determinar la velocidad por los distintos métodos y a partir del método de cada tipo de velocidad se determinó un conjunto de parámetros de calibración y a partir de eso se estimaron los pesos con esos pesos estimados se verificó la precisión por los distintos métodos estadísticos y se determinó cuál método era más adecuado para proceder a investigar la totalidad de los datos de vehículos de peso desconocido los vehículos que pasaron por la posición de pesaje y también pasaron por el puente por decirlo así el primer método registro de videos básicamente es una transmisión un poco más empírica con la distancia aproximada que se tenía de ambos conos se determinó con un cronómetro y parando y dándole continuidad al video justo cuando el vehículo tiene el primer eje asociado a la línea roja es el punto de partida y también cuando pasa por el punto de vinilización entonces con ese tiempo cronometrado y esa distancia aproximada entre los conos se determinó la velocidad del vehículo el segundo método se denominó picos máximos de formación esto pasa parte prácticamente de que si tenemos por ejemplo un vehículo que se dirige a San José al pasar por las rocetas hay IV que son las que se encontraría primero según la ubicación que me mostré antes se presentará un pico máximo de formación cuando el vehículo pase por esas rocetas ese pico de formación máximo se presentará otro cuando el vehículo pase por la roceta 6D como se puede ver de menor magnitud esta menor magnitud se debe que el apoyo que está más cercano el apoyo del puente que está más cercano a la roceta 6D es un apoyo tipo PIN y solo solo transmite de formación longitudinal perdón entonces parte de todo la deformación a la respuesta social del puente se pierde como deformación longitudinal de las vigas además un informe de inspección de la NAME en 2019 determinó que justamente ese apoyo tenía unos serios problemas de rotación que hacen que en la mayoría de las respuestas asociadas en ese sentido se vaya como deformación longitudinal y no se transmita como deformación por flexión eso hace que el pico sea menor por eso bueno continuando con el método entonces así que tengamos un pico máximo cuando el vehículo pasa por las recetas A y B que se presenta temporalmente primero y otro cuando el vehículo pasa por C y D que se presenta de forma secundial como segundo eso nos permite determinar una diferencia de tiempo y conociendo la distancia entre ambas ubicaciones de ambos conjuntos de los Z podemos determinar la velocidad del vehículo sin embargo este método tiene un sesgo asociado que cuando el vehículo pasa por la receta A el pico máximo sería el segundo grupo de ejes y cuando pasa por la receta D o C el pico máximo sea el primer grupo de ejes y como en esta investigación no se dispuso información de la separación entre ejes eso hace que haya un cierto sesgo en que la distancia recubre por el vehículo no sea la separación entre los Z sino que falta considerar que no se pudo hacer en esta investigación la separación entre ejes para determinar la velocidad de manera correcta en cuanto al método 3 método de onda de respuesta y la básicamente lo que se hizo es manualmente según la onda de respuesta establecida cada vehículo determinar su punto de ingreso al puente y su punto de salida ya cuando el puente queda en vibración libre y a partir del área bajo la onda de respuesta determinar el peso pero antes de eso digamos aquí como tenemos el punto de entrada al puente el punto de salida tenemos el delta T y tenemos la longitud del puente porque se puede tener la velocidad del vehículo posteriormente se estimaron los vehículos que se consideraron como referencia a la muestra 52 se estimó el peso por cada uno de los métodos aquí vimos las regresiones obtenidas como se puede observar los mejores resultados que tienen para el método 3 con una pendiente y un coeficiente de determinación en el cuadrado muy cercanos a uno al comparar los errores asociados con uno de los métodos se ve como el método anda súper perdido respecto a los valores reales y el método 3 como se veía antes es el que está más cercano pero en realidad esto se comprobó con la normativa que establece la precisión de la norma STM 1318 determinando otra vez aquí verificando que el método 2 anda muy perdido y el método 3 fue el más adecuado para calibrar la velocidad una vez terminada la calibración previo a la velocidad se procedió a utilizarla para ya identificar el resto de vehículos pesados y determinar el peso de esos vehículos que pasaron tanto por el puente como por la estación de pesaje según el registro de placas que se hizo básicamente lo que se hizo es como se conoce temporalmente el tiempo porque un vehículo pasó por la estación de pesaje es parte del registro que se fue suministrado y tenemos la onda de respuestas asociada a distintos vehículos se determinó la diferencia temporal también en función del registro de tiempo que decía el video se pudo determinar con que después de tiempo pasaba un vehículo respecto al otro y en función de eso determinar la onda de respuestas asociada a cada uno de los vehículos acá por ejemplo se muestra un poco de forma aislada la onda roja asociada a este vehículo articulado un vehículo C3 en la onda azul y demás que básicamente fue el proceso de seguir para todos los vehículos en estudio en los vehículos expresados en estudio que identificaron tanto en la estación de pesaje como en el puente determinar el punto de ingreso el punto de salida determinar el peso por medio método de calibración de velocidad 3 como mencionaba al inicio una de las mayores limitaciones del método a nivel internacional es el efecto de presencia múltiple acá se puede ver las ondas de respuesta para vehículos de calibración hubieron varias ondas de respuesta que tienen que ser descartadas porque como se puede ver aquí se entremezclan la onda de respuesta asociada un vehículo con respecto a la otra cuando se ve la presencia de multivehículos en el puente estos datos se consideraron atípicos y no fueron considerados parte de los resultados a analizar bien una vez identificados los vehículos de presencia conocido se calibraron las constantes VET que mencionaba al inicio para cada uno de los vehículos acá se muestran las del vehículo UCR sobre las recetas A y B y C y D en sentido de San José como se puede ver tienen picos de formación máximo y sobre C y D se tienen picos de formación más pequeños por el efecto de que la mayoría de esta formación se va como de formación longitudinal a lo largo de la viga y no como de formación por flexión aquí básicamente se ve que se eliminaron los datos atípicos por eso la onda de respuesta promedio anda bastante cercana a las ondas experimentales que se ven por detrás como varias curvas de diferentes colores se verificó la posición de este método bueno con los pesos que se utilizaron de peso desconocido con los vehículos que se indicaron de peso desconocido se estimó el peso con base en estos constantes de calibración según el sentido de viaje y la receta de emisión y el método de calibración de la velocidad 3 encontrarán estos resultados vemos que los resultados son bastante precisos a nivel de correlación una pendiente en coeficiente de determinación cercanos a uno nuevamente y se hizo el mismo trabajo pero para vehículos de calibración tipo VAC como vemos tiene una respuesta con una amplitud de formación unitaria muchísimo mayor que el tipo UCR esto se debe que tiene evidentemente un peso mayor pues era un vehículo tipo C3 y se muestra acá también la correlación de pesos estimados con este conjunto de constantes de calibración para cada sentido de viaje y para cada grupo de recetas y análisis igual una correlación bastante buena con estos datos de pesos estimados es una categorización de histograma con la regla de Sturges y básicamente se nota que que la mayoría de vehículos se agrupan acá entre los 51 kilonewton de peso bruto y los 204 kilonewton de peso bruto esto tiene sentido porque en la mayoría de vehículos en Scrutinio fueron tipo C2 y T3 S2 que son los que tienen espesos en este rango y como se puede ver en estos vehículos que tienen la mayor concentración de pesos el método tiende a subestimar un poco el peso es decir para los vehículos C2 y C3 se tiende a subestimar sobreestimar un poco el peso con el método que sería por acá y ya para los vehículos articulados se tiende a subestimar el peso con estos resultados se hizo la la verificación según la normativa internacional entonces el método de calibración como tal es decir los pasajes asociados a los vehículos de calibración se determinó que son efectivos porque tienen un 97% de cumplimiento y 100% de cumplimiento cada caso según la norma 7M 1318 igualmente se explicó que cumplieron y cumplen con el mayor rango de precisión pedido por la norma COS-323 o sea el método de calibración como tal se consideró efectivo para futuras investigaciones es decir los vehículos y el número de pasajes se considera adecuado para futuras investigaciones en puentes de condiciones similares acá se muestra la visión del sistema como sistema de pesaje es decir los resultados de compilación de pesos estimados con el método por acá conjunto de calibración y con respecto a los de pesaje de referencia acá verdaderamente los resultados son sólo para los objetivos de San José que son los datos que se contaban para comparar en la estadía de pesaje permanente tenemos niveles de cumplimiento bastante altos del 86 y 79% sin embargo no cumplen con nivel de cumplimiento solicitado por la STM 1318 y en cuanto a la normativa 323 para el vehículo USR se tuvo una clase de precisión tipo B y para el vehículo tipo VAC una clase de precisión tipo C la clase B es de las más altas la C es un poco intermedio en síntesis en esto se puede determinar que el sistema de calibración como tal efectivo pero el sistema de pesaje de vehículos de wing se considera no todo alcoado para sustituir las estaciones de pesaje permanente pero sí como una estrategia de complemento en la formación que viene en las estaciones de pesaje permanente como parte del contenido final las recomendaciones pues básicamente como no se determinar las velocidades y todos los métodos serían cierto criterio subjetivo se recomienda medir de forma experimental en campo la velocidad de cada vehículo se recomienda explorar un poco los métodos de automotrizar la identificación de vehículos de asociar la onda de respuesta de cada vehículo es un poco complicado por la variabilidad de condiciones incluso por tipo de vehículo en cuanto a dimensiones y peso se recomienda instrumentar ambos carriles de viaje esto para poder tener mediciones más completas y hacer valoraciones de la respuesta en cada sentido explorar al futuro explotar los registros de señalaciones y correlaciones con los registros de formación en otros países se han utilizado estos registros sobre todo para la evaluación de la salud estructural de puentes y se recomienda explorar también la posibilidad de implementar algoritmos de inteligencia artificial deep learning mature learning que por ejemplo en China se ha aplicado una tecnología muy sofisticada que las cámaras automáticamente por medio de inteligencia artificial detectan el tipo de vehículo y en función de eso asocian el peso reglamentario que debe cumplir y mediante los sensores de forma automática se determina el peso y se verifica si cumple con la normativa o no como conclusiones valió la efectividad del proceso de calibración solo como otra recomendación tal vez para futuras investigaciones sería importante entre el método de calibración considerar un vehículo articulado pues en rutas como esta ruta 1 que son rutas principales de comercio internacional hay una gran presencia de estos vehículos articulados y es importante tener registro de ellos la mayor precisión de estimaciones de peso se obtuvo con las calibración del vehículo VCR y el método considerado más eficaz fue el método 3 como se evidenció en caso de que en el futuro se tenga alguna limitación en cuanto a determinar la velocidad de este método podría ser considerado útil para subsanar esta limitación y los pesos de Wyn como se llaman los histogramas tienen concentración en los rangos de clases más amplios obtenidos que para los puestos de referencia y ese trabajo pues vino a generar una primera aproximación para esta línea de investigación y el algoritmo que se investigó y básicamente una base de datos pues amplia para futuras investigaciones que se quieran hacer incluso sobre los mismos datos con otros métodos paralelos o distintos esa es parte de la bibliografía que fue consultada a la larga del desarrollo de investigación y ese sería el trabajo gracias muchas gracias muchas gracias por compartir todo con nosotros vamos a ver si tenemos consultas de manera ¿qué posibilidades hay de mostrar este estudio para la ruta más importante del país la ruta 32 ok este posibilidades siempre hay verdad este el tema es en determinar un puente adecuado digamos cercano a algún punto de pesaje cercano ese es el principal parámetro verdad porque una estación de pesaje permanente cercana nos va a determinar si la comparación que tenemos es clara o no sobre todo en el país donde hay tantos rutas alternas para ir puestos de pesaje una limitación grande pero no del todo es que bueno el equipo utilizado es del profesor que colaboró con Eric Richard Christensen sin embargo él ha tenido una gran disposición incluso hace poco vino a brindarle algunas charlas a la NAME sobre este tema y el profesor Sergio Lobo de la Universidad de Costa Rica que él sí está metido de lleno con esto pero en general sí es la ruta más importante del país correcto pero también hay otras rutas que están un poco desatendidas y en general para todas creo que sería muy importante aplicarlo hay un tema de limitación de tecnología y de recursos que se deberían emplear para valorarlo pero en definitiva digamos para un trabajo de investigación de alguien más y validar de paso el método para otro puente otras condiciones incluso un puente de concreto podría ser muy valioso es que de momento solo que me sigan con chica también pueden levantar la mano si quieren les podemos activar el micrófono y si no entonces muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y también ahora creo que tenemos consulta algún acercamiento con el MOV para que puedan utilizar este proyecto de momento no no se ha hecho ningún acercamiento es complejo verdad sobre todo considerando por ejemplo que la variación de estudios que se hacen el efecto principal que se ha visto digamos de pesos de vehículos pesados a nivel nacional ha sido sobre factores de camión y bueno más reciente espectros de respuesta que han sido principalmente esfuerzos de investigaciones del arame y que se hacen cada cierto periodo de años entonces hay como muchísima información que de pronto puede quedar pendiente en las estaciones de pesaje permanente pero si no no ha habido ningún acercamiento de momento para hacer pública digamos a nivel político esa información y tenemos otra consulta dice ¿existen casos de éxito de este sistema en otros países? sí claro muchísimos en países nórdicos y otros como eslovenia por ejemplo esa han sustituido por completo las estaciones de pesaje permanente y son estos sistemas ya más bien lo que se están utilizando y con abundancia de verdad que tiene aplicación en otras áreas como monitorear la salud estructural del puente y de paso aplicaciones de monitoreo de condiciones ambientales y como mencionaba en China también por ejemplo esa aplicación de machine learning que es un poco más reciente creo que se publicó a finales del año pasado ya se usa por completo digamos su sustitución y se verificó la precisión con respecto a la estación de pesaje estática y los resultados son los evidentemente precisos para determinar qué vehículos deben ser sancionados y qué vehículos andan en regla creo que ahora sí creo que estas son todas las conflictas que tenemos entonces muchísimas gracias gracias a todos también por comentarse a la pregunta les voy a pasar una pequeña encuesta por favor les agradezco la puedan muchas gracias y que pasen muchas gracias 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 Gracias.